Hecho y... Grosa historia. Vamos a mostrar primero el tráiler, porque es un documental hecho nada más y nada menos que por Juan José Campanella, o sea, ya arrancamos ahí arriba, y se llama El Límite Infinito. No les cuento más, así pueden ver la historia. Nuestro arranque y ya nos metemos en tema. La bicicleta en una persona con discapacidad genera libertad. Pasas de una persona sin movilidad a una persona que descubre el movimiento. Yo me enfermé de polio en el proceso de aprender a caminar. Mi cuerpo era un arrastro. Me sentí una persona vacía y me infarté. Yo sentía que me moría. Toda mi vida, obviamente, tuve el sueño de caminar. El día que me paré, me di cuenta que había estado de pie toda mi vida. Jan me dice, quiero escalar el Himalaya. Y yo le respondí, estás loco, pero bueno, te entreno. Arriba de eso no había más nada. Cuando traspasamos el límite de la fuerza y voluntad, las cosas se convierten en pasión. Todo estaba indicado que yo no sea deportista. Poder elegir cualquier camino, pero si lo haces con pasión y acuerzo, tenés altas posibilidades de triunfar. Es decir, si él pudo, yo puedo. En mi caso, sobre todo un niño que se siente atrapado, como me pasó a mí cuando era chica, en torno a tu cuerpo. Y darle la posibilidad a una bici significa liberarlo de esas ataduras que le da su cuerpo. Un objetivo de altísima exigencia. Y yo tenía que estar segura de que ese corazón lastimado iba a tolerar la preparación y después el ascenso. Y arriba en la altura es todo adverso. Se te empieza a acelerar la respiración, el corazón late mucho más fuerte. El cuarto o quinto día ya estábamos arriba de 4.000 metros. Bueno, impresionante. Y ver esto no invita a soñar, invita a concretar. Por eso el departamento Luján de Cuyo, lo que quiere es ser la primera ciudad con ciclovías inclusivas en el país. Está ampliando la red de ciclovías en el departamento, pero además apunta a que todos los que necesiten una bicicleta adaptada en el departamento puedan tenerla de aquí al término de tres años. Y por eso vamos a mantener esta comunicación con el Intendente Sebastián Bragañolo y también con Jim Maggi, presidente de la fundación que lleva su nombre. Gracias a los dos por estar ahí para contarnos sobre esto. Bueno, gracias por la invitación. Sebastián, qué gusto verte de nuevo. Hola, Sebastián. Gracias a ustedes. Hola, ¿cómo están? Y gracias a Dan, sobre todo que me parece el protagonista y quien inspira mucho. Me terminó inspirando a mí después de ver el documental y fue gracias al documental de él que me dio ganas de sumar a toda la infraestructura, que es la parte dura de la obra, meterle este costado humano. Me parece que en el fondo es mucho más importante que la obra en sí. Y bueno, que la historia de él la podamos replicar en miles de los caninos. Bueno, vamos a decir esto de arranque. Creo que punto uno, así, de base, el que no haya visto todavía el documental, tiene que ir corriendo después de este programa, observarlo porque te trastoca, te cambia. ¿Cómo fue para usted, Intendente? Arranco preguntándole esto a Sebastián Bragañolo. ¿Lo vio, vio el documental, se dejó de llegar por la historia y dijo, quiero ir a buscar esto? ¿Cincuenta para arrancar bicicletas adaptadas y después tres años de ir repartiendo todas las que sean necesarias para Luján? ¿Cómo fue armándose la idea de esto? Bueno, la verdad que surgió así como les contaba, viendo el documental con mi mujer, con mi bebé, mi nena de dos años. Y la verdad es que después de verlo, de conocer la historia de Dan y de todo lo que pasó, y sobre todo la segunda parte de su esfuerzo, que es la fundación y cómo está llegando a muchos chicos. Y la verdad es que ese día en la mañana yo había estado reunido con mi equipo, viendo toda la ampliación de redes de ciclovías, y me di cuenta que después de ver el documental me di cuenta que faltaba algo. Y es que si bien uno pasa hoy por la ciclovía de Luján y está repleto de gente, no veíamos a ninguna persona con discapacidad o disfrutando de las mismas. Y cuando veía el documental me di cuenta que eso era posible, así que googleé ahí a dos o tres días después por Google el teléfono en la fundación, llamé, me atendió a una chica, se llamaba Jessica, le conté quién era, qué intención tenía, y bueno, ya inmediatamente me devolvió el llamado a él, y a partir de esa primera conversación telefónica no paramos en dos semanas de tener intercambios, y bueno, terminó en el convenio que firmamos ayer que apunta a esto, a que Luján no solamente sea el departamento con más kilómetros de ciclovía hoy de Mendoza, y pretendemos del país, sino a su vez que las mismas sean inclusivas. Que yo lo que digo es, sueño que en muy poco tiempo, las primeras 50 bicis van a llegar de acá a más o menos 60 días, y digo qué lindo sería cuando yo vaya corriendo cualquier Lujanino, o andando en bici y me cruce de frente con algún otro Lujanino que gracias a esta bici adaptada pasó a disfrutar de nuestras ciclovías. Eso solo vale más que cualquier obra. Totalmente. Yana, ¿sí en general ha sido la respuesta a partir del documental y a partir de todo el trabajo que realiza la Fundación? Bueno, nosotros después del documental El Límite Infinito se estrenó simultáneamente el 17 de junio en 190 países, está subtitulado a todos los idiomas que utilizan esos 190 países. Así que a partir de ahí, así como la bicicleta cambió mi vida, donde dejé ese cuerpo que me tenía preso en mi mente porque pensé que la discapacidad era la no aceptación misma, así como la bici vino a cambiar mi vida, Netflix vino a hacerlo de nuevo, ¿no? Porque, aparte, como decías vos, llegué a Netflix de la mano, es como que se alinearon los astros. Netflix, un ganador de un Oscar, y mi historia de 190 países. Entonces, de pronto, el mundo se me achicó y se me puso todo en un teléfono. Así que recibo mensajes en muchos idiomas, con mucho impacto de esto de las bicicletas de mano, sobre todo de las fábricas, de las fábricas de los chicos con discapacidad, y sobre todo esto de como un elemento de aceptación. Y yo digo, cuando decía recién Sebastián, que a lo largo de tres años, todos aquellos que necesiten una bicicleta, yo digo, ese día en Luján va a desaparecer la palabra inclusión, porque la palabra inclusión quiere decir que vos incluís algo. No, cuando vos decís inclusión decís algo que está excluido, porque está carente, claro. Y eso no está bien, porque no es el ser poderoso que te incluya. La palabra inclusión debe ser igualdad, convivencia, compañerismo. Dentro de tres años, Sebastián, con nuestras bicis, con las de otras fábricas, no importa con cuáles, terminen este proceso de que cada persona con discapacidad pueda transitar la ciclovía de igual a igual que otro, ya no va a haber ciclovía inclusiva, sino va a haber una ciclovía que utiliza personas con discapacidad, deportistas, gente mayor, niños, lo que sea. Va a ser una ciclovía recreativa para el pueblo, para la ciudad. Bueno, Intendente, ya voy con usted y ya vamos y a preguntarles cómo se dio esta reunión, este vínculo entre los dos y entre la fundación de Jan. Pero hay que meternos en esta historia. A Jan le dio poliomelitis cuando era muy chiquito, lo dejó sin caminar y eso a vos, Jan, de alguna manera te esló, te sentiste mal, contás que no querías ir a las fiestas porque te sentías afuera, contás que sentías un poco de exclusión de tus compañeros o de esa señora en tu Córdoba natal que te tocaba la cabeza diciéndote, pobrecito. Quiero preguntarte cómo nació en vos después toda esa fuerza de decir, quiero demostrarles, sí, afuera también, pero sobre todo a mí mismo, todo lo que puedo hacer. ¿En qué momento empieza a surgir todo ese volcán? Sí, un poco lo que vos relatás fueron mis primeros 27 años donde lo más grave que tenía la palabra pobrecito es que en un momento me la creí. Tantas veces la escuché, de que se refiriesen a mí con esa palabra que en un momento terminé creyéndomela, no aceptándome, yo digo, bueno, la no aceptación, me llegó el infarto, este infarto que yo digo, con el polio me la leí de arriba, pero el infarto es todo lo posible que hay de casa para infartarse. Lo buscás. Y cuando vas, me, todo. Si tienen un programa entero, les explico cómo se tienen infartarse. Eso por no tomar vino lujanino ya. Claro. Lo hubiera citado de otra manera el cuerpo con vino lujanino, con Malbec. Claro, ¿no ves? Con el res de petróleo. Bueno, la cuestión es que cuando vos vas 30 minutos en ambulancia, muriéndote con 37 años, dándote cuenta que vas en esa ambulancia y que tuviste todo, que tenía una familia maravillosa, tenía hijos maravillosos que no le daban pelota, tenía a mi esposa, que para los que ven el documental se van a dar cuenta que es una adivinura de mujer. No, no. Aparte de ser muy linda, es una adivinura de mujer y que no le daba la importancia que tenía. Tenía, yo iba un asado, ¿ah? Y preguntaba si el vino era de Luján y qué había de comer, pero no me preocupaba hacia quién iba el asado. Entonces, eso habla del desprecio a todo lo que tenés y por esto de no tenerte un poquito de amor propio. Entonces, esos 30 minutos en ambulancia con paramédicos, con la paleta de fibriladora, esperando aplicártela en cualquier momento, por lo tanto, son suficientes para tomar la decisión de reinventar. Mi reinvención vino de la mano del deporte, con mucho apoyo de mi esposa y obviamente de mi esposa. Y, bueno, cuando crucé la meta de Central Park, que fue mi primer gran desafío, ahí dejé ese cuerpo que me había tenido preso durante tanto tiempo para encontrar este deportista de alto rendimiento, que indudablemente estuvo siempre ahí, pero bueno, que lo descubrí gracias al infarto. Y, bueno, a partir de ahí empecé, si corrí en el baratón de Nueva York, por si no esto, por si no lo otro, por si no lo otro, y llegué al paso más alto del planeta, si también se ve bien por metro sobre el nivel del mar, que queda en la cordillera animal. Y se puede llegar en una bici. Es maravilloso escucharte, Jan. Le pregunto al intendente, bueno, Jan nos dijo, vio el documental, generó la comunicación con Jan, la respuesta fue inmediata. No voy a decir que esto es el puntapié inicial, porque en todos los municipios se han hecho algunas cuestiones, como poner juegos adaptados también para chicos con discapacidad, pero al Estado le queda mucho por hacer, desde la contratación de empleados, de personas con discapacidad, hasta un montón de otras cuestiones. ¿Esto impulsa para seguir y hacer mucho más? Sí, totalmente, porque fíjate que yo tuve que ver el documental para darme cuenta. Y eso habla también de cómo tenemos que mirar hacia adentro, quienes estamos circunstancialmente gobernando, una parte en el Estado, para abrirnos a ver estas cosas también. La verdad que a mí el documental de Jan me inspiró, por eso le llamé, y aparte tiene mucho pragmatismo, porque no estamos hablando de un plan que va a durar 5 o 10 años, ya en 60 días tenemos las primeras 50 bicis. A esta hora ya hay 40 lujaninos inscriptos que quieren la bici. Después del proceso de selección va a pasar 100% por la fundación que conducen ellos, porque son quienes tienen el conocimiento, y nos explicaba las pruebas y cómo es que se va seleccionando estas primeras 50, pero también hemos inspirado a otros. Ya me han llamado, por ejemplo, dos empresas que hacen bike tours por Luján, apuntado al vino y turísticos, en diferentes sectores del departamento, que ya van a incorporar estas bicicletas a su propuesta también. Vamos a tener la opción de que particulares puedan donar más bicis para que más allá del aporte del Estado podamos cumplir antes el objetivo de llegar a cada uno de los lujaninos. Se ha sumado a Dimolú, que es la asociación del discapacitado de Luján. Así que hay una gran tarea. Y referido a lo que vos decís, la otra tarea que tenemos es que Luján es muy grande, es una ciudad que no creció, teniendo en cuenta todas estas cosas que debemos tener en cuenta para que cada uno pueda circular. Nos están faltando rampas en muchos lugares del departamento, en la zona sur y demás. Así que vamos a habilitar también un link en la página para poder destinar la inversión pública en estas rampas a donde realmente lo necesite y quién lo necesita. ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, quien tiene la bici o alguna persona que por ahí para circular en su trayecto diario, o tiene silla de rueda o algo, se encuentra con que falta una rampa, nos va a señalizar cuál es su circuito y nosotros dentro de nuestro plan de obra vamos a priorizar ese circuito por sobre el plan integral, que por ahí implicaría a lo mejor una inversión más grande e intentar deponer todo lo que falta en todos lados a la vez, que es obviamente difícil. Entonces en este caso vamos a invertir, le vamos a preguntar al lujanino que tenga la necesidad cuál es su circuito y vamos a intentar intervenir en un primer momento en ese circuito para garantizar no solamente tenga la bicicleta, sino que pueda llegar desde su casa hasta la ciclovía y después de la ciclovía recorrer todo el departamento. Excelente. Impecable nota. Les agradecemos muchísimo a los dos, al intendente Sebastián Bragañolo, a Jan, creo que la mejor, bueno, van a llegar las 50 primeras bicicletas adaptadas, después llegarán las otras, pero hay otra forma de juntar todo esto que es invitarlo, intendente, a Jan, a que venga a hacer una travesía acá, o a Luján de Cuyo, o a cualquier otra parte, viene de pelearse el Alimalaya, tiene que venir a, a que estemos nosotros apostados viéndolo ahí. Ahora tienen 60 bodegas y vos me invitás a andar en bicicleta. Pero eso es la bodega de después, Jan. Vamos a tomar una vina. La bodega es el festejo. Ya estuvimos hablando de invitaciones y demás. Obviamente, la bodega va a tener que ser después de corte. Claro. Si no, va a estar complicado. Pero sí, vamos a organizar apenas podamos, porque la idea es que es darle mucha notoriedad a esto. Hemos recibido llamados en estas horas de muchos municipios de la Argentina, que se quieren interiorizar con lo que hemos hecho para sumarse. Así que, nada, este evento que hagamos, ¿cómo? No, yo quería destacar, yo no sé si el tiempo en la televisión es sagrado, pero quería destacar algo que para mí es muy importante, nosotros somos, desde la Fundación somos apolíticos, creemos que la discapacidad está por sobre cualquier bandera política. Obvio. Me enteré de que, del partido político que representa a Sebastián, pocas horas antes de firmar el convenio, porque le pregunté de curiosidad, pero Sebastián llamó a Jéssica, que es una de mis colaboradores, la que ordena todos los líos que yo armo, entonces la llamo a ella, y hablo, y Jéssica me comunicó, que se ha comunicado de Luján, y me dijo, mira, te paso el teléfono a Sebastián, le digo, ¿pero quién es este Sebastián? Le dice, ¿es el intendente? No, no puede ser, le dice, es el intendente, y me dijo, cuando terminó de hablar, le dije, ¿quién sos? Y me dijo, soy el intendente, lo cual habla, de, 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 de una Argentina, en la Argentina que vivimos, de un hecho muy loable, eh, de que, de que se haya involucrado de él personalmente, de que no haya hecho uso de su cargo, y que, bueno, que creo que todo eso haya hecho posible, de que pronto, eh, me vaya Luján a tomar unos minutos. Bueno, en buena hora que se hayan comunicado, tenemos que cerrar lamentablemente, así que muchísimas gracias a los dos, por este ratito compartido desde la redacción, hasta luego. Gracias a ustedes, y vean el documental, quien no lo ha visto, vale la pena conocer la historia de ella. Por supuesto, por supuesto. Chau a los dos, gracias. Gracias. Chau, gracias. Eh, tremenda nota, el límite infinito el nombre del documental, porque varios ya están preguntando, así que está en, está en Netflix para verlo.